Está frío, no puede ser. A ver... Está re caliente. Usted dice que está frío, yo digo que está caliente. ¿De qué algo va? Ya voy a poner, ¿eh? 58, 64, 26, son 794. Aquí está su vuelo, ¿eh? ¿Es para mí? Ay, bueno, muchas gracias, señora. Chao. Bueno, vaya. ¿Cómo, señor, que no me va a pagar? Usted me tiene que pagar. Señor, no se vayan. Señor, venga para acá. Señor, mire que se llama a la policía, ¿eh? ¡Señor, policía! ¡Policía! ¡No! ¡Véselo! ¡No puede llamar a la policía! ¿Por qué no? Porque de esa manera no se le sirve a la gente. Tenés que ser, eh, más amables y sonreír siempre. ¿Este izquierda no puede? ¿Por qué no puede sonreír? Estoy muy inocada. Esta mañana me levanté con el pie izquierdo. ¡Ay, para! Déjame pensar, Pepe. Me parece que yo también me levanté con el pie. Sí. Sí, yo también me levanté con el pie. ¡Ya no sé si ahora estoy muy contenta! Sí. Es porque a vos no te pasaron las cosas que a mí me pasaron. ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Sí, pero de esa manera me levanté con el pie izquierdo y no me di cuenta que me gustó que había distintos colores. Mirá, déjame ir a mí. Después de salir de casa me puse la cola de gato. ¡Mira! Después estuve media hora esperando ese lento colectivo y al subir juzgué y no tenía monedas. Entonces el chofer me hizo bajar. Cuando bajé, me tiró en el barro. Y un auto que pasaba se metió en un charco y me en el tapó. Y un salto se sacó y se parió con la casa a la mañana. Y en ese chico me volvió a dormir y me sacó la lengua. ¿Así? Sí. Y después se la voy a llover. Abrí el paraguas y estaba agujereado porque ya todo se lo había conmigo. Y vos querés que yo me quedé de buen humor. ¿Cómo? Mujeramente. Ay, que por eso no te para sonreír. Así, mirá. Sí. Sí, así. ¿Y así se me va a pasar el mal humor? Claro. No, no, no. Así. Y si quieres a sufrir, si se le querrá luego. ¡Ah! ¡No! No va a volver a morir. Todo depende de vos. ¿Está bien? Sí. Eni, acércate que te doy un besito de la buena suerte. ¿Un beso de la buena suerte? Sí. Bueno. Ay, no sé, ¿le doy o no le doy? No. Tiene cara de papacita del suelito. No. ¡Muy bien! No. ¡No! ¡Atención! ¡Que me quise otro cliente! ¡Este cliente lo voy a quitar yo! ¡Atención! Por acá, por favor. ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Yo lo metí primero! ¡Yoびla que te invas a decir primero! ¡Yo, yo lo metí! ¡Ojalá, chica! ¡Tá después! ¡Ah! ¡Me está! ¡La azura, también! ¡Porque no te la llegas de levanta, no, señor! ¡Sí! Que le doy! ¡Oh, eso va, yo lo metí primero! Bueno, está bien, atendélo vos, pero no está de ser amante, ¿eh? Está bien lista, ¿eh? Yo te estoy mirando. Bueno, hoy tenemos café con leche, con mera luna, té, mermelada, papita, ¿eh? ¿O qué? ¿Más fuerte? ¿Usted es gordo? Café con leche, con mera luna, té de té, mermelada, ¿eh? ¡Más un títudadía! Mirá, me estoy tomando. No, no escucho nada. Café con leche, con mera luna, té de mermelada, ¡Usted es gordo, papas fritas! No, usted entiende mal. Si usted es mermelada, papas fritas, eh, miranita, sí, mermelada, suyo, pichurada, eh, carnavalía, ¿tomé el carnavalito? No, no, no. Y también tenemos chocolate. Esto con mis propios manos. El mejor chocolate del mundo. No. Eh, sí, ¿qué va a tomar? ¿Un café? Eh, mar Pump comed 위, por la�장고, por laverts a ver con el Emmy. Con la Szulava, ¡Ah! Chua, chua. Chua, chua. Chua, chua. Muve, cariña. ¡Ay, Dios! Oh, Dios mío. Chua, guéo. Chua, chua. Chua. Chua.